vamos a mandar un saludo hoy este día muy festivo muy lindo aquí estamos en sacapuato un baile tradicional un baile que año con año de veras es lindísimo y quiero mandar un saludo a la gente que nos está viendo en la unión americana de cualquier parte de la unión americana texas florida california atlanta a la gente de linoise que por cierto muy pronto estaremos por ahí despidiendo la temporada su amigo el cejas y toda la banda fuego aquí en sacapuato día 4 de octubre festejando las fiestas del santo patrón o que estamos hoy el coyote y su banda y el sacas y su banda a fuego hola mi nombre es candy estamos aquí en sacapuato en el baile con el cejas suscríbase en el canal de vicente martínez desde aquí estamos transmitiendo desde el zócalo de sacapuato guerrero para toda la gente que nos ve por youtube allá en los eeuu les hacemos la más 70 invitación para que estas tradiciones se sigan llevando a cabo ya que año con año va disminuyendo pero aquí nosotros tratamos de conservarlas para que nuestras generaciones posteriores nos sigan ayudando a conservar estas tradiciones bonitas gente humilde de un pueblo humilde para el mundo volante jaime a todos mis hermanos a toño carlos y él un saludo para todos ellos que estén bien igual que yo estoy bien me siento tranquilo poder si bien todo lo mexicano porque si no van a venir para acá toda la bola de cabrones echen en ganas cabrones aquí de aquí de sacapuato guerrero pa para la petra ismael rodríguez Yo les mando saludos a todos los de Estados Unidos allá y acá los recordamos, esperemos que vengan ahora en diciembre a pasar sus vacaciones, aquí los esperamos con la fruta bien calentita aquí en el Zócalo. ¡Vamos! Otra vez salgo en busca de un sincero amor, tengo fe que mi suerte es mucho mejor, tengo que vencer hasta mi soledad. Me hace mal y hasta me hace llorar, hoy te has ido solo con mi voluntad para matar a alguien que piense hoy igual. Te paré una rosa que regalar a la mujer que le guste y me haga suspirar. Te ilusión que invaden en el corazón, te contratan con una buena razón. Quiero saber que no quiero jugar a tu respeto de lo que sea maldad. ¿Dónde esta vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde esta vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde esta vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde esta vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. El alegre y paseador, y a un corrido lo requiere Hijo de tigre pintito, del gusto pa' las mujeres Nunca le llora el dinero, el amigo el JR De tal palota de astilla, y si un dicho conocido Tiene mucha inteligencia, trabajador el amigo Su padre un gallo muy fino, y es torre su apelativo A todo lo largo y ancho, de la región calentana Siempre lo ven disfrutando, paseándose con las damas En caripeos y bailes, cuando tocan gocearana Ahora JR Salúdeme al papá de la pollada, pero grande Bacando diariamente, se levanta muy temprano El dinero se lo gasta, y se apulso me lo gano Con maquinaria pesada, hace pozos artesanos Haciendo pozos profundos, por todo tierra caliente Así se gana el dinero, con el sudor de su frente Es feliz con su trabajo, con un hombre muy buena gente Soy un guayo enamorado, y una muy fina persona Toma copa de bucana, o también unas coronas Y su gusto favorito, son las damas caderonas Pero nada ha sido fácil, el junior todo recuerda Más humildad y respeto, eso siempre lo conserva Y le dice a Cociarana, cántame el costal de piedra Más humildad y respeto, son las damas caderonas 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 Gracias por ver el video.